Reitero, el partido es emotivo, no sé si está cerrado, el que se equivoca pierde o empata en el caso de Fénix porque tiene margen de error para buscar por lo menos alguna unidad, el conjunto del toque. Va la pelota para Pichiquilo, guarda, ataca Pichiquilo, ojo con esta, soltó el pelota más para Lucas Rodríguez, tiró, pegó en el palo, gol, 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 golazo, golazo de Lucas Rodríguez, se abrió el zapato izquierdo, colocó el disparo, pegó la pelota en el palante derecho del arquero, Casanova que se jugaba, que el rebote no terminara dentro, pero hizo como una especie de carabola, dieron un poste, después el otro poste y termina adentro el arresto, gran remate Lucas Rodríguez, liquiliqui el partido, Torque anota el segundo tanto, Lucas Rodríguez, un remate bárbaro, 40 minutos Torque 2, Fénix 0, Lucas Rodríguez, dos golazos en esta noche del Torque. Otra notable definición, esta vez de Lucas Rodríguez, esta vez sí apareció la rosca, la rosca que no había encontrado Caiqué en la jugada anterior, la encontró Lucas Rodríguez, el palo la mandó adentro, liquiliqui. Va la pelota para Pichiquilo, guarda, ataca Pichiquilo, ojo con esta, soltó el pelota más para Lucas Rodríguez, tiró, pegó en el palo, gol, 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 golazo, gol, golazo, golazo de Lucas Rodríguez, abrió el zapato izquierdo, colocó el disparo, pegó la pelota en el palante derecho del arquero, Casanova que se jugaba, que el rebote no terminara dentro, pero hizo como una especie de carabola, dieron un poste, después el otro poste, y termina adentro el arresto, gran remate Lucas Rodríguez, liquiliqui el partido, Torque anota el segundo tanto, Lucas Rodríguez, un remate bárbaro, 40 minutos, Torque 2, Fénix 0, Lucas Rodríguez, dos golazos en esta noche del Torque. Otra notable definición, esta vez de Lucas Rodríguez, esta vez sí apareció la rosca, la rosca que no había encontrado Caiqué en la jugada anterior, la encontró Lucas Rodríguez, el palo la mandó adentro, liquiliqui. ¡Suscríbete!